Adelanta el calendario maya la cumbre traerá consigo un mar enorme que pondrá fin a nuestro futuro. Abre incendios y hasta terremotos arrasando lo que conocemos y los mares borrarán del mapa lo que con el fuerza el hombre ha conseguido. Se hundirá la tierra y crecerán las aguas de los ríos y devolverá el planeta a los tiempos que antes no vivimos. Y aunque el futuro es algo incierto y a mí no me importa porque yo vivo en el presente donde hoy no sé qué llevarme a la boca. La crisis ha sido una plaga que me ha dejado en la sombra. Soy un parado más de este país de eso que el banco ha quitado su casa sin piedad por no poder pagarla. Y me ha dejado en la saciedad al viviendo como un miserable. Para mí el fin del mundo no me importa nada si mi mundo llegó a su fin el día que perdí el día que perdí mi casa. El hombre de hojalata no tiene el miedo de los humanos, tenemos la dureza del pecho romano. No le tengo miedo a que un perro me muerda el brazo, ni que un niño en la nuca me pegue una pedrada. Soy capaz de aguantarme sin cagarme en el coño su hermana. No le tengo miedo al fuego ni a la lluvia, no le tengo miedo al viento ni a un tornado. El veneno de las vichas me lo debo, me pego con un pibe, nada puede conmigo. Pero, ven, tu mano, busca chatarra, yo te lo juro, me cago vivo. Este año trae un tipo de los más punteros, no es un artesano simulando los metales. Va a causar efecto, se ha tratado con esmero y no falta ningún detalle. Ha quedado de arte, parece de acero, y así se ha quedado a mi cuenta. Acero, acero, acero. Me encantan los programas que hoy en día se han en la tele, los que son de concurso que juega la gente. Yo no tengo vergüenza ni me provoca miedo, cualquier día me cuelo con mucha cara dura. Y salgo concursando en la ruleta de la fortuna. No me dan miedo tampoco los programas de esos que salen hablando con tus muertos. Ni tampoco me dan miedo los fantasmas de ese cuarto milenio que hacen espiritismo. Pero, ve, tu mano, busca chatarra, yo te lo juro, me cago vivo. Este año trae un tipo de los más punteros, no es un artesano simulando los metales. Va a causar efecto, se ha tratado con esmero y no falta ningún detalle. Ha quedado pearte, parece de acero, y así se ha quedado a mi cuenta. Acero, acero, acero. Acero, acero.